Joder, es que tío, la verdad que el tío ese me está poniendo ya de memo a la hostia, es que se queda tirado ahí en el suelo y no te deja pasaros, y ya. Entre eso y el extremo que me estresa de una manera extrema, joder. Va tío, tengo que ir más... más calmadito, a ver si... si consigo paquetillos, porque si no... En esta serie lo que hay que hacer es sacar paquetes, coño. Va tío ese, muere, muere, ahí. Es que es una mierda este... ¿Ves cómo matas, tío? Es que... ¿Eh? ¿Qué haces ahí, loco? Venga, que ahora me saco el paquete de aquí ya, me lo saco, venga. ¡Vamos, vamos! Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Eso es. Vale, chavales, ya tenemos el paquetillo. ¡Ah, mierda! Bueno, a ver, a ver, a ver qué nos da el paquetito. A ver... ¿Creéis que algún día me dará un enjambre? Yo lo veo chungo, ¿eh? Tiramos esto. Tiramos UAV. Que nos vaya dando puntitos. ¡Hostia, qué manada de buitres, mira! ¡Me cago en la puta, mío! ¡No me jodas, no me jodas! ¡Hala, a la puta mierda el paquete! ¡Una puta manada de buitres, eh! Va, venga, joder. Venga, ahora que tenemos el UAV. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estáis, ahí estáis, ahí estáis. Eso para ti. Te lo comes, sí señor. Vamos. Vamos, venga. UAV. Venga, venga, ya está, ya está, ya está. ¡Joder, la hostia! Bueno, venga. Por lo menos tenemos un paquetito... Pero bueno, ¿dónde coño? ¿Qué cojones? ¿Qué hemos nacido así? Va, tío. Venga, va. ¡Oh, hay otro! ¡Mátalo! Vale, 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 vale. Venga. El pescador esté fuera. A ver qué nos trae este. A ver si no viene... Va, tío. De respuesta. Bueno, la respuesta no está mal, eh. Da puntitos... Bastantes. Y ayuda para el siguiente paquete va bien. Va, 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 va. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tanda de puntos ha caído ahí! ¡Hostia! Se me va a montar todo aquí otra vez. Se me va a montar... Yo no sé si se me ha montado dos paquetes ahí o no. No. No creo, ¿no? Vale, venga. Ya tenemos otro que es lo que queríamos. Venga, va, ánimo. A ver si nos das algo bueno. Bueno, mira, un helicópterillo. No va mal, no va mal un helicóptero. Venga. ¡Hostia! Bueno, pues la verdad es que hacía... O que sé, hacía tiempo que no jugaba con... Con la N y... Estoy jugando a gusto con ella, sí. No sabéis que normalmente juego más con... Con su fusil y tal, pero bueno, este... Este siempre me ha gustado, ¿eh? La N-94. Bueno, va, 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 va. Venga, nos centramos en conseguir algún otro paquetillo. Venga, UAV. Tiramos. Están tirando mierdas de ahí ya. Cambio de ajuste. ¡Buah! Me ha dejado pegado en el camino. Vale, vale. Joder, es que estoy haciendo aquí puntitos de puta madre, ¿eh? Venga, ya tenemos un paquete. ¡Oh! Me ha caído... Pero no lo hago. Venga. Crucemos los dedos. Crucemos los dedos a ver si nos da... ¡Enjambre, enjambre, enjambre, chavales! Es lo que buscamos. ¡Ah! Vale, tío, he cambiado un UBSAT por esa puta basura. Joder. Bueno, pues chavales, hasta aquí hemos llegado. Hemos ganado. Ah, mira. No me había quedado yo que había hecho la baja. 42-19. Bueno, no es una maravilla, pero no está mal. Hemos sacado tres paquetillos. Así que, mira. Tres para la colección. Eso sí, el enjambre no se deja ver. Chao. Bueno, chavales, aquí estamos en una nueva aventura. Esta vez en el barco de High Jacket. Vamos a seguir con la... AN-94, que... Bueno, estoy jugando a gusto ahora con ella. Así que, venga. Vamos a coger C. Vamos a coger puntos ya desde el principio. Es de lo que se trata esto. Cuanto antes cojamos puntos, antes empiezan a caer paquetes. Nadie por aquí. Nadie por aquí. ¿Qué pasa? Este ya va a ser. Vale, ahí tenemos uno. Me voy a ir por otro lado. A ver, quietos, quietos. Relajaros. A ver si puedo sacar de aquí algún otro. Que seguro que se viene aquí alguno. Venga, eso. ¡Ay, que te lo comes! Oh. Cegadora, cegadora. Eh, cuidado. Es que a ti no me puedo mover. Cegadora de los cojones. Vamos, vamos, vamos. Tenemos UAV. Tiramos. Venga, vamos, me voy a meter. Me voy a meter. A por ellos, a por ellos. Lo conseguimos el paquete. Lo tenemos, lo tenemos. Venga, vamos atrás a tirarlo. Tranquilamente. Pausadamente. Venga. Alguno de estos... Caerá, caerá, caerá. Lo que pasa es que es una puta lotería difícil, eh. Que nos dé un enjambre. Venga. A ver que toca. A ver, a ver, a ver... ¡Ay! La cosa esta. El Dragon Fire. Venga, vamos a tirarlo, ¿no? Vamos a tirarlo. No, no tengo yo buen manejo de esto, la verdad. Pero bueno. Alguna vez me he hinchado, la verdad te digo, pero... Ah, me la he quitado. Voy a ir al respawn. A su respawn. Voy a ir a... No, no me voy a meter ahí porque me lo van a tirar enseguida. A ver si aquí les pillo, naciendo. Joder, y nadie tiene el respawn ahora. Ese ahí arriba. Eh. Vale. Vale, casualidad, ahora no me nace nadie aquí, tío. Y hay otro, hay otro ahí arriba. Eh, aquí no. ¡Hola! No me jodas, tío. Me lo ha tirado un relámpago. Pero bueno. Venga. Vamos a conseguir otro. Manos a la obra. Vale, ese, ese, ese. Vale, quieto. Hay uno ahí, ¿no? Ahí, ahí, está un mal grabado. Vale, 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 vale. A la saca. Vamos a coger B. ¡Oh! Hostia, no lo había visto este. Venga. ¡Hostia, ya tenemos paquete! Chavales, ya tenemos otro paquete. Perfecto. Bueno, ya vamos a coger B, ¿no? ¡Oh! Vale. Vale. ¡Oh! Cegadora. ¡Ah! Bueno, va, 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 va. Venga, chavales, vamos a tirar el paquete. Venga. Suerte. Ahí va el cazador. Y ahí va el UAV. Ahí va todo. La verdad es que es unas rachas divertidas, ¿eh? Como se sacan relativamente fácil, pues te diviertes. La partida siempre está entretenida. A ver, ¿qué hay? Cambiamos. Vale, helicóptero. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a ponerlo ahí, en B. Aunque, como siempre, me está tocando hoy unos equipos de mierda. Pero bueno, en sí la partida ahora, hombre, a mí me gustaba más siempre, ¿no? A ver, pero vamos que no. Vale. Ahí están los dos, esa doble. UAV. ¡No! Bueno, bueno. Va, locos, va, 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 va. Que no pasa nada, que hay que ir a por más paquetillos. Ahí, ahí, el helicóptero haciendo trabajillo. Vale, 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 vale. Me encanta que mis rachas hagan algo, tío, porque hay veces que, joder, te las sacas para nada. Bueno, te las sacas. En este caso, vienen en paquetitas, en paquetitos de regalo. Pero bueno, sí, vale. El caso es que las putas rachas hay veces que nacen ni hostias. O el típico listo que te la tira en 3, 2, 1. ¿Dónde andan ahí? Eh, 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 eh. Quieto pa' mí, quieto pa' mí. Nada, no vienen ahí por ahí. ¡Arriba! Joder, macho, no le doy. No me gusta estar tanto tiempo aquí, eh. Vale. Vale, vale, vale. Me voy a mover porque ahí te terminan matando sí o sí. Vamos a ir por aquí. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? El paquete de ayuda de la espera. Vale, ya tenemos otro paquetito, venga. Lo que pasa es que quedan 30 segundos. Va, el paquete lo voy a tirar. Voy a tirar el paquete. Me voy a guardar el cazador. Y lo que me dé el paquete. A ver qué me da el paquete. Chavales, a ver qué toca esta vez. ¡Otro! Estamos de oferta con los helicópteros. Bueno, pues lo que os digo, me lo voy a guardar. Para la siguiente ronda. Sí, 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 sí. Joder, tío. Es que la verdad es que los de mi equipo como que pasan un poco bastante, ¿no? De banderas y tal y cual. Venga. Nadie por ahí. Avanzamos, avanzamos. Venga, esos son puntitos que, mira, oye, viene bien cogerlo, ¿sabes? Arriba. Ahí estás. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Joder, putos pen los odio, ¿eh? Venga, va, ahora. Ahora. ¡Vamos! Perfecto. Tenemos UAV. Lo tiramos. Tenemos cazador. Vale, 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 vale. Venga, venga, ya tenemos paquetito. ¡Ah, joder! Dios puta cegadora que no me dejan dar, tío. Cegadoras eternas, que duran toda la puta vida. Venga. Vamos a tirar. ¡Ah, no, no! ¡Joder, el pen, tío! Ahora, ahora, ahora. Vamos a tirarlo. Tiramos esto a pasear también. ¿Nos dará otro helicóptero? No lo creo. Venga. ¡Quieto! ¿Dónde vas? Bueno, bueno, relámpago. Va, va, va. No está mal, no está. Vamos a tirarlo. Aquí, en B. Alguno caerá, seguro. Vale, tres bajas. No está mal, no está mal. No está mal. Eh, venía uno para ahí. Vale. Hostia, me quedo sin munición. Coge un... Oh. Unas duales de los cojones. Joder, macho, con las cegadoras. Uf. Estoy más muerto aquí. Ah, bueno, bueno. Por lo menos ha caído. Buah, chavales. Una palicita. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otro día más. Y mejor. Por favor. Bueno.